Su crítica está orientada a la defensa de los principios y de la estética ligada al muralismo mexicano y al nacionalismo. Una estética que era ya para los años 50 y 60 un arte oficial. Raquel Tiboll vivió en esa contradicción, muy consciente de ella, porque siendo muy afín a la estética de la pintura mexicanista, de la pintura con orientación social, siempre fue simpatizante o militante de las organizaciones de izquierda. Las aportaciones que vienen de su testimonio directo, Raquel Tiboll, desde que llega a México en los años 50, es una participante y muy rápido se vuelve una protagonista. Y en esa medida hay una parte de la aportación historiográfica en numerosas obras que viene de su participación directa. Le importaba tanto el documento como darle un sentido dentro de una historia que para ella era una historia de resistencia, de resistencia política. Realmente ella tuvo una vida muy fructífera y la manera en que se situó en la opinión pública, yo creo que ahí está la mayor aportación. No todos los intelectuales que se han planteado tener un lugar en la opinión pública han mantenido el nivel de independencia y de autonomía frente al poder que mantuvo ella. Y respecto de eso, creo que ahí hay que entender que ahí es donde empieza lo que pudiera considerarse el legado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!